¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Yo soy All Byte y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer un lead bastante icónico que sonó hace algunos años, que suena más o menos así o este otro que suena así con un poquito de melodía suena así y con el contexto suena así I'm in Miami, bitch I'm in Miami, bitch ¿Quieres saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo Como ya lo escucharon este es el lead que hizo famoso David Guetta en la canción de Miami Beach y pues bueno, es bastante fácil de hacer pero tiene un truquito por ahí, así que lo vamos a ver en un momento más. Primero vamos a ver rápidamente la base. La base, tengo aquí un kick. Es un kick bastante gordo hecho de diferentes capas. Tenemos este snare también hecho por tres capas y sobre todo tenemos bastantes toms. Este lleva el típico ritmo de tumpa-tumpa es decir poniendo un golpe en el beat 1, step 4 beat 2, step 3 y volvemos a repetir 4, 3, 4, 3 y sobre todo el tom que hace el mismo juego de el bajo ok, tenemos este que es el bajo digamos que va antes del segundo y del cuarto golpe este que es uno de los más tonales ok y este que va coincidiendo junto con el 1 y el 3 ok, es lo que le da todo el movimiento pero vamos a ver entonces cómo se hace este sonido primero es relativamente fácil de hacer lo hice aquí con el 3x oscillator primero y lo importante es la distorsión que vamos a aplicar pero realmente para que esto tenga ese movimiento es importante que sea monofónico y que tenga aportamento y el slide sea muy muy lento porque si lo hacemos así ok no suena como esa característica principal si hacemos más slide ok eso que tarda en llegar desde una nota a otra es lo que le da todo el carácter principal a este sonido es por eso que aquí cuando ya estamos viendo la melodía ok tarda en llegar hacia las notas que yo le estoy pidiendo yo voy a ponerle slide un poquito más ok eso es una de las cosas más importantes la segunda cosa importante es la distorsión pero para que la distorsión funcione correctamente tenemos que tener un sonido base importante ok entonces el sonido base es el diente de cierre ya lo saben es uno de los más importantes vamos a tener aquí solamente un poquito de panorama tenemos están en la misma octava muy ligerísimo el detune una cosa de nada y también esto para que varíe la fase y cree una apertura más estéreo este no lo estoy utilizando estaba ahí por haciendo un poquito de pruebas pero al final de cuentas ya no lo terminé utilizando antes de continuar recuerda si te está gustando el video suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos además te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas cursos, mis servicios de mezcla masterización clases personales y mucho más la envolvente es una envolvente de tipo lead es decir ataque prácticamente instantáneo con el sustain muy arriba y se va a quedar ahí el tiempo que yo dejé la nota oprimida y un decay muy muy bajito solamente para darle un ligero como pluxito al final al principio luego estoy utilizando este es un filtro paso bajo porque si lo dejamos con el diente de sierra tal cual las frecuencias altas pueden llegar a ser un poco molestas entonces aplico este filtro ahí está y nada más ok no tiene nada más son solamente esos dos dientes de sierra pero ahora lo importante es el procesamiento en el mezclador para el mezclador lo que tenemos es principalmente distorsión voy a apagar todos los demás efectos los vamos a ir encendiendo poco a poco y el primer efecto es el web shaper pero este es un plugin de distorsión donde tú puedes dibujar lo que tú quieras ok el tipo de distorsión que tú necesites si quieres aprender a utilizarlo te voy a dejar por aquí arriba a la derecha porque yo creo que es uno de los plugins de distorsión más versátiles y más potentes que tiene FL Studio aquí pueden ver la gran distorsión y el cambio que está aplicando en el sonido y suena muy diferente a cuando aplico un plugin por ejemplo como el overdrive o como el fast dist aquí yo tengo el control lo importante es esta curva de acá esta curva inicial es la que está dando la mayoría del color al sonido voy a ponerle todo el mix y fíjense si yo lo pongo acá y recto esa curva inicial es una curva de tipo overdrive esa es la que le va a estar dando este sonido un poquito como de guitarra eléctrica después de que ya tengo el sonido distorsionado estoy poniendo un poquito de phaser en paralelo por eso pueden ver que aquí el mix no está al 100% sino que está a la mitad esto le da algo de movimiento luego la ecualización muy importante para quitar estas frecuencias graves que se generan de hecho aquí pueden ver sobre todo cuando estoy haciendo el slide se genera un poquito de ruido por la distorsión en las frecuencias graves entonces con el ecualizador estoy quitando ese ruido y también estoy limpiando controlando mejor las frecuencias altas para que esto no suene tan brillante ok y luego ya nada más tenemos un poquito de ahí está el delay un poquito de delay un poquito de reverberación y su sidechain ok esto es hecho con el 3x el 3x oscillator como se darán cuenta es bastante fácil en cuanto al timbre pero ahora vamos a ver cómo se hace con un sintetizador externo para el sintetizador externo vamos a utilizar vital que como ya lo saben es gratuito y es bastante potente si quieres aprender a utilizar este plugin te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha el curso completo muy bien aquí lo que estamos haciendo es partir de solamente un diente de sierra pero dices esto no parece un diente de sierra pues bueno es que estoy utilizando el modificador para amplitudes aleatorias si yo lo dejo esto completamente hacia abajo pueden ver que está el diente de sierra pero como estoy variando las amplitudes me genera digamos que son los mismos armónicos de hecho lo podemos ver acá son los mismos armónicos pero al interactuar de formas diferentes con diferentes amplitudes cada uno de sus armónicos pues el timbre es distinto estamos dando un poquito de unísono habrá quien le guste y lo puede dejar así pero le vamos a dar un poquito de voces y de algo de desafinación no mucho esto es más o menos lo mismo cuando le di un ligero fine tune solo que aquí pues bueno lo puedo lograr con un solo oscilador gracias al unísono muy importante poner las voces en uno y aquí va a estar el glide aquí pueden ver el tiempo está en 400 milisegundos y la curva es o así que la curva es curva porque en el caso del 3x oscillator es recta la transferencia entre los dos pitches fíjense como es recta subida y bajada en cambio en vital es curva esto de hecho suena un poco más natural y de hecho así es como está el sonido original solo que el 3x oscillator no tiene ese control en cambio aquí sí por eso lo estamos modificando ponemos entonces esta curva también ponemos el always glide para que siempre esté enlazando ese movimiento y el legato le pongo un filtro paso bajo para deshacerme de esas frecuencias altas que son más molestas y aprovechamos para ponerle un poquito de distorsión ok y aquí está la envolvente de volumen como se pueden dar cuenta es prácticamente igual a la otra ataque instantáneo un decay corto y un sustain bastante alto ok la parte de los efectos aquí es otra vez donde sucede la magia por la distorsión porque si yo le quito todos los efectos ya tenemos un poquito de ese carácter distorsionado por el still drive y también por el randomize si no suena como un diente de sierra común y corriente pero por el amplitud y el drive ya estamos consiguiendo el timbre pero ahora sí el hard clip es lo que nos está dando toda esa potencia y esa distorsión para que suene como una guitarra eléctrica le ponemos un poquito aquí del chorus ok para que cree más intermodulación antes de la distorsión encendemos también el filtro para controlar de nueva cuenta las frecuencias agudas que se generan después de la distorsión ponemos el delay la reverberación y algo de phaser para darle movimiento y listo ahí lo tienen si lo quieren descargar se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado y aquí en el mezclador pues bueno no le hice nada más que el sidechain muy bien esta fue una sugerencia de uno de ustedes recuerden que si quieren que tomen cuenta sus sugerencias tienen que dejarme un comentario diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga pongan el link de youtube donde sale ese sonido y el marcador del tiempo tratando de describir el sonido lo mejor posible para que yo lo pueda escuchar si ya hice algo parecido entonces te voy a decir cómo hacerlo o te voy a poner el link del video y si no lo he hecho y el sonido está interesante lo tomaré en cuenta para futuros martes de diseño de sonido por último no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito en un momento más estaré escuchando mi canción más reciente y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!